¡Familia de Claro Música! En esta ocasión vamos a platicar con nuestros amigos de Sentidos Opuestos. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¡Ay, muchas gracias! ¡Felices! ¡Felices de estar aquí contigo, de verte! ¡Gracias! Que teníamos mucho tiempo de no verte y de estar de estreno. Gracias Norberto, felices y bueno, muy emocionados por este gran tema, gran sencillo de Sentidos Opuestos, música original. Desde hace 15 años que no graban algo... Original 10. Original 10. 10, 11, por ahí. 2013, ¿no? Creo que fue el último sencillo. ¿Cuál fue? Atrapada. Atrapada, ya. Ay, no tienes razón, principios del 2014, porque yo estaba embarazada, ya me acordé. Sí, sí, sí. 10 años, 10 años de no grabar un tema inédito y pues teníamos muchas ganas. Nuestros fans de Hueso Colorado lo pedían también y nos llegó esta canción. Y me llegaste tú. Oye, ¿la compusieron? No. La compositora es Marcela de la Garza, una artista, escritora y compositora increíble que está muy de moda ahorita. Y bueno, apenas escuchamos la canción, prácticamente nos metimos a producir, ¿no? Y pues la verdad quedó un producto increíble, un tema que la gente lo está en pocos días, en pocas horas. Tenemos mucho cariño de la gente, muy buena respuesta, muy positiva. Muy buen recibimiento. ¿Y lo van a tocar en vivo por primera vez? El 9 de agosto. El 9 de agosto en La Maraca. Que vamos a estar en concierto junto con nuestras compañeras de JNS. Ahí por primera vez vamos a interpretar y me llegaste tú en concierto, en vivo. Oigan, ¿y esto es como una probadita para que sigan sacando más canciones y tal vez un EP o por qué no un álbum completo? Pues constantemente estamos escuchando canciones y este tema no es que tuviéramos prisa de sacarlo, sino que escuchamos más de 150 temas y pues este nos enamoró y fue unísono, al unísono. Fue tanto el gusto que dijimos vamos a producirlo y bueno, si seguimos escuchando temas, los temas que nos gusten y donde nos sintamos bien, seguramente sacaremos otras cosas. Seguramente tú tienes muchos temas por ahí, ¿no? En el tintero también, también obviamente y constantemente están ideas. ¿Tú, Ale, también tienes por ahí algo escrito, guardado? Están las ideas. No, la verdad es que no sabría ni por dónde empezar. Alguna vez intenté escribir una canción y obviamente no me salió, pero la verdad es que tampoco he estudiado composición ni nada de eso. Quizá si me echara un clavado podría lograrlo. Sí, en algún momento cuando alguno de mis discos de solista, junto con un equipo de compositores, compuse un par de canciones en colaboración. Pero por lo pronto no hay composiciones mías, pero uno nunca sabe. ¿Yo con el maestro Chacho al lado? Exacto. Uno nunca sabe, ¿no? Ponemos grandes ejemplos de maestros que tienen un co-writer, alguien hace la letra, otro hace la música, como Elton John, que siempre ha tenido su letrista. Él siempre ha compuesto melodías y música y alguien hace la letra, ¿no? También esa mancuerna se podría dar y bueno, los que hacen la letra se les nombran autores y compositores a los que hacen la música, ¿no? Y pues esa mancuerna puede ser muy buena idea para componer y crear. Y es que con los autores que hay ahora, con las ciertas letras que escuchamos, porque... No, seamos sinceros, ¿sí o no? Porque es que luego, por ejemplo, hay expertos letristas, ¿no? Por ejemplo, a mí se me facilita mucho componer melodías, ¿no? Trae una melodía, melodías, armonías, cientos, ¿no? Entonces, hay gente que compone primero la letra, letra y música al mismo tiempo, otros música y se insertan las letras y pues hay muchas técnicas de composición. Y otros que cantamos nada más en el baño, ¿verdad? Exactamente. Claro, claro. De todo un poco. Y en el show, ¿qué va a ver? Cuéntame, como ya mencionaba, hasta las JNS, ¿hay un momento que saldrán juntos? ¿Quién abre, quién cierra? A ver, un poquito que nos puedan contar. Esta fórmula de noventas dos, porque estamos en equipo junto con Bobo, pero Bobo son los creadores del noventas pop tour, están empezando a experimentar con un concepto que se va a llamar noventas dos y noventas tres, que van a ser la combinación de dos grupos o de tres grupos de los noventas solitos. Ya no todos estos artistas que estamos dentro del noventas pop tour. Ya hicimos una vez una colaboración con los Magnetos, ya hicimos una con las Jotas y este concierto en especial con las Jotas es un concierto muy dinámico, muy divertido, claro que hay colaboraciones y hay momentos en los que cada grupo brilla solito. Y está, la verdad es que está muy interesante, es un concierto dinámico. Sí, digo, y sobre todo ahí tú, Chacho, también ahí metes mano en la producción. Obviamente, de ustedes sí, pero ahí con las Jotas también ahí metes. Pues siempre estamos metidos, las Jotas tienen sus sistemas, sus producciones, su producción, porque tienen su show, ¿no? Y nosotros el nuestro, pero sí hacemos colaboraciones y siempre estamos cuidando las cosas del concierto en vivo, ¿no? Los sistemas, todo lo referente a la música. Pues que te encanta, aparte de todo eso. Sí, me encanta, nos encanta. Oye, ¿los noventas sigue también, aparte? Los noventas sigue, además, hemos hecho ya, acabamos de hacer en junio la arena número 23, de noventas Pop Tour, o sea, noventas es un concepto que lleva desde 2017, ya tiene siete años y pico, funcionando y siendo exitoso, y viene pronto una nueva arena, si no me equivoco, en noviembre, no me acuerdo de la fecha, pero viene una arena número 24 en noviembre, y seguimos. Sí. Nosotros estamos por cumplir tres años girando con noventas, justo en noviembre vamos a cumplir tres años, empezamos con ellos en noviembre del 2021, y, bueno, ya veremos qué sigue para noventas. Sí, y por separado también sus trabajos, ¿no? También. Tus cosas, tus cosas. Tenemos aquí un ejecutivo de TV Azteca, por supuesto. Sí, también, obviamente, atendemos proyectos alternativos, ¿no? Este, Ale tiene su método M, y varias cosas empresariales, tenemos Mist, también, que ha sido también muy exitoso, ¿no? Que precisamente en mayo pasado cumplimos ocho años en cartelera, entonces, pues, no dejamos de hacer cosas, Norberto. No, dejan de estar en la música. De estar en la música, porque es nuestra pasión, es lo que nos encanta hacer. Claro. Platícala un poquito de la gente de este proyecto que tienes, que yo lo sé con tu hermana, ¿no? Sí, método M es una plataforma de fitness que surgió en medio de la pandemia. O sea, ella y yo, mi hermana tiene veintitantos años dedicada al fitness y está certificada en cualquier cantidad de disciplinas que me digas, y aparte es maratonista y demás. Y empezamos ella y yo haciendo ejercicio solas allá en Los Ángeles, antes de la pandemia, después empezamos a invitar gente, a mis amigas, luego lo anunciamos por Instagram, empezamos a crear una comunidad que nos reuníamos cada domingo en un parque diferente de Los Ángeles, y para cuando llegó la pandemia ya teníamos una comunidad muy grande. Sí, han crecido muchísimo. Y cuando llegó la pandemia fue de llorar, ¿qué hacemos? Pues vamos a transmitir en vivo. Y fue maravilloso, porque estuvimos transmitiendo en vivo durante seis meses, y después emigramos a la plataforma que creamos, que se llama Método M, que es una plataforma de bootcamp on demand, o sea, de videos y de rutinas de ejercicio que van desde 15 minutos hasta las rutinas de una hora. Básicamente es ejercicio funcional, o sea, con el peso de tu propio cuerpo, pero también tenemos varias rutinas con equipo, con mancuernas, con este, ¿cómo se llaman los que te pones aquí? Con las polainas, con silla, con pared, con todo lo que en ese momento había en casa para hacer ejercicio. Y seguimos con la plataforma, estamos muy contentas. Se nota, se nota, ¿verdad? Se nota, sí. ¿Tú haces ejercicio? No tanto como Ale, pero trato, sí, tres veces por semana mínimo. Y cada concierto... Ah, no, es un workout que ahí te encargo. Es un workout importante, pero de verdad sí tiene uno que hacer ejercicio, porque te deshidratas más que bajar la grasa en un concierto, ¿no? Entonces, bueno, a mí, cada cuerpo es diferente. A mí me pasa eso, ¿no? Que tú te sientes lo máximo después de un concierto, pues estás muy deshidratado, ¿no? De acuerdo. Entonces ves la balanza y ya dijiste, ya la... Pero no es... Ya dices, ya la hiciste, pero no es cierto, no es cierto, o sea, lo recuperas al día siguiente. Lo más importante es hacer ejercicio mínimo tres veces por semana, digo, a gente de mi edad. Y ser constante, ese es el secreto, la constancia, la disciplina. Pues bueno, vamos a ir entonces al concierto, a bailar, a cantar esta nueva canción, y seguramente bajaremos ahí unos kilitos, ¿no? Claro. No, muerto, querido. Ah, no, ¿de qué sirve? Sirve, ¿eh? O sea, claro que sí, por supuesto. A un concierto de sentidos opuestos o de noventas pop tour, vayan con zapato bajo, porque es para bailar, es obviamente viajar un poquito al pasado, es para cantar, es para vibrar, conectar, y la verdad es que el concierto de sentidos opuestos es un concierto muy dinámico. Tenemos nada más un momento de baladas, que es menos movido, pero el resto del concierto no paramos, estamos baile y baile, obviamente todos los éxitos de sentidos opuestos, pero también nos estamos dando licencia para cantar otros temas que no son nuestros, temas de toda la vida, temas que forman parte de nuestro soundtrack, nuestro propio mist. Y sí es un concierto que vale la pena. Perfecto. ¿Recordamos la fecha? ¿Fue hoy el lugar? Claro. ¿Nueve de agosto? Nos vemos el nueve de agosto en La Maraca. Ahí nos vemos puntuales para disfrutar el electropop de sentidos opuestos. Y vamos a colaborar con JNS. ¿Y escucharemos por primera vez en vivo? Escucharemos esa noche por primera vez en vivo y me llegaste tú. El sencillo, claro, y me llegaste tú. Perfecto. Pues muchas gracias por venir y llegar aquí a este foro, a este programa. Muchas gracias. Y gracias por todo el apoyo. Norberto, querido, como siempre. Muchas gracias, chicos, a todos.